Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Nunca deberías combinar estos alimentos si no quieres sufrir de diarrea. Existen una serie de alimentos que las personas no deben consumir si padecen un cuadro gastrointestinal. Mezclar ingredientes o alimentos es parte de una dieta equilibrada y así obtener los nutrientes necesarios para tener una buena salud, pero hay ocasiones que ocurre todo lo contrario y pueden ocasionar problemas gastrointestinales como la diarrea, a continuación te decimos cuáles son estas combinaciones prohibidas y que nunca deben estar en el menú. La diarrea es cuando las personas defecan de manera acusoa o blanda, al menos tres veces durante un día, lo cual va acompañado de dolores abdominales y hasta fiebre, en caso de que se trate de una infección contraída por bacterias, sobre todo al consumir alimentos en mal estado. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Combinaciones de alimentos que causan diarrea. Plátano con leche. Aunque se trata de una de las combinaciones más frecuentes en los licuados, el plátano y la leche no deberían mezclarse, ya que el primero se fermenta en el estómago y causa que la segunda se agrie. Todo esto puede causar problemas estomacales a las personas, sobre todo a aquellas que no están acostumbradas o cuentan con intolerancia a la lactosa, pues dicha sustancia es una de las que más causa diarrea. Jugo con cereal. Otro clásico del desayuno también puede causar diarrea, debido a la acidez presente en la fruta y que los cereales son ricos en fibra, lo que fomenta un metabolismo más acelerado, esto aplica para jugos como naranja, pera, manzanas y ciruelas. A esto se le suma que la fructosa es una de las sustancias que puede desencadenar con facilidad una infección estomacal. Pastillas de menta con refrescos. Tanto las pastillas de menta como los chicles sin azúcar contienen varias sustancias que son consideradas como causantes de la diarrea en tanto que los refrescos, sobre todo los de cola, poseen cafeína. Este cóctel puede desencadenar severos problemas estomacales, sobre todo cuando ambos alimentos son consumidos de manera excesiva y por la noche. Té con queso. Tal combinación está prohibida solo en el caso de que el té contenga cafeína, ya que es una sustancia que puede afectar a una adecuada salud gastrointestinal, por su parte, el queso cuenta con lactosa y lo mismo aplica en el caso del yogur. En caso de que una persona tenga diarrea, entre los que se encuentran, bebidas alcohólicas, bebidas y alimentos que contengan cafeína, productos lácteos, alimentos grasosos, bebidas y alimentos que contengan fructosa, entre otros. Las bebidas dietéticas tampoco se recomiendan, debido a que cuentan con sustancias que causan diarrea, entre las que se encuentran, sorbitol, manitol, xilitol y los edulcorantes. Las comidas picosas también se deben evitar, debido a que dañan aún más la mucosa intestinal. Entre los alimentos que sí puede consumir una persona con diarrea se encuentran los siguientes, verduras y hortalizas, aunque deben estar bien lavadas y desinfectadas para evitar complicaciones, cereales como arroz, bebidas con electrolitos, como el suero oral, sobre todo para recuperarse de un cuadro de deshidratación. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.